Después de dos años y medio de actividades investigativas y en un trabajo articulado entre autoridades ecuatorianas, la DEA y autoridades policiales de Colombia, se logró la captura de alias El Alacrán, quien se encontraba en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El día de ayer fue entregado por autoridades ecuatorianas en el puente de Rumichaca y a esta hora está siendo trasladado hacia la ciudad de Bogotá para ser puesto a disposición de las autoridades y posteriormente proceder con su extradición. Este sujeto, al parecer, había enviado más de cuatro toneladas de sustancias estupefacientes, las cuales fueron incautadas rumbo hacia los Estados Unidos en aguas marítimas territoriales. También se tiene conocimiento de sus alianzas con la estructura Oliver Sinesterra, quien custodiaba no solamente los laboratorios, sino que de igual forma, brindaba seguridad para la salida del estupefaciente hacia los Estados Unidos. También, según informaciones de inteligencia, alias El Alacrán, se encontraba financiando la estructura La Inmaculada, que delinque en el norte del Valle, lugar de injerencia por el cartel del norte del Valle, que en su momento fue liderado por su padre, alias El Alacrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!